El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró el miércoles un nuevo estado de excepción en siete de las 24 provincias del país, así como en una área de otra provincia, citando un aumento en el número de delitos en esas jurisdicciones. La medida tendrá una vigencia de 60 días en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manaví, Sucumbíos, Orellana y Los Ríos, así como en una zona de la provincia de Azuay, según un decreto firmado por Novoa, quien en enero declaró Ecuador en guerra interna y designó a 22 bandas criminales como grupos terroristas. El decreto será presentado a la Corte Constitucional, afirmó más temprano el gobierno. Este mes, el tribunal dictaminó que una declaración de estado de excepción previo en cinco provincias no estaba suficientemente justificada. Las fuerzas de seguridad podrán ingresar a viviendas e interceptar correspondencia en las provincias objetivo de acuerdo al decreto. La Oficina del Fiscal General está investigando ocho casos de posibles ejecuciones extrajudiciales que supuestamente tuvieron lugar durante el estado de excepción más reciente del país, en medio de advertencias de grupos de derechos humanos respecto a que las autoridades no estaban tomando medidas para prevenir abusos.